Buen día, hoy continuamos con la clase 3 de base de datos. Los temas serán... En la primera clase les dije que iríamos a aprender base de datos desde un punto de vista práctico. Resulta que en la bibliografía de base de datos se utilizan unos términos que no son los mismos cuando trabajamos con PHP MyAdmin. Así que ahora los voy a mencionar por única vez por si alguien quiere profundizar en el tema. Entidad. Es lo que en PHP MyAdmin se llama tabla. Atributo. Son las columnas de la tabla. Tupla. Son las filas de la tabla. Clave primaria. Ahí se llama índice primary y tiene como ícono la llavecita amarilla. Clave foránea. Índice index y tiene también su ícono. Luego veremos relaciones y algunas definiciones que ya estarán en condiciones de comprenderlas. Bueno, veamos unos conceptos. Después seguiremos aclarando más tarde. Entonces, tabla conjunto de objetos de idénticas propiedades. Entendiéndose por objeto, personas, inmuebles, muebles, vehículos, eventos, etc. Columna. Propiedades que califican a la tabla. O sea, cada columna describe una propiedad o un atributo de ese objeto. Entonces, tendrá tantas columnas como datos necesitemos para describir completamente un objeto. La fila es la concatenación de esos datos que dan la información completa de cada uno de los objetos. Clave primaria es el identificador unívoca del conjunto de datos. Clave foránea. Atributo de una tabla que se corresponde con la clave primaria de otra tabla. Ya lo veremos en un ejemplo. Y la relación es la asociación o el vínculo entre las tablas. O sea, una base de datos se va a componer de muchas tablas que estarán relacionadas entre ellas. Vamos con la tabla. Así como en nuestra casa nosotros tenemos una biblioteca, un ropero, una alacena, donde guardamos o libros, o ropa, o vajilla, de acuerdo donde corresponda. Para el diseño de base de datos, utilizamos tablas para cada tipo de objeto. De todos modos, fíjense que acá tenemos tres tablas que se llaman automóvil, pero la descripción de cada objeto será de acuerdo al ámbito o al contexto donde esté. Por ejemplo, en una fábrica, nuestro automóvil tendrá como clave primaria el número de chasis y el número de motor, que evidentemente está recién saliendo de la fábrica, no está patentado como para identificarlo por ese lado. ¿Qué otro dato necesitamos para identificar un auto? No necesitamos la fecha de fabricación. Acá tenemos un ID de descripción, esta es una clave foránea, que ya la explicaremos mejor, y un ID color, que también es una clave foránea. Si vemos un automóvil en el ámbito de una remisería, su clave primaria corresponde que sea el número de móvil que le da la municipalidad, por ejemplo. Luego, este automóvil estará también descrito por su patente, la marca, modelo, año de fabricación. Y acá hay otra vez una clave foránea, que corresponde al chofer que maneja ese automóvil. Por otro lado, tenemos en un salón de compra y venta de autos usados, un automóvil que su clave primaria es la patente. Luego, también la describimos a través de la marca, el modelo, año de fabricación. Y una clave foránea, que viene de una otra tabla, que se llama propietario. Bien, sigamos. El ID de descripción, que estaba en la tabla de la fábrica, es precisamente, viene de esta tabla. El ID será un número, puede ser un número, un contador, donde acá describe al vehículo que está saliendo de la fábrica, con su modelo, la capacidad del motor, del cilindro, la potencia, la cantidad de puertas, si es fútbol o no, y algún tipo de observación. En cuanto al color, acá también con un identificador, y acá irán los diferentes colores que la fábrica utiliza para pintar sus autos. En la remisería, por otro lado, teníamos una clave que venía de esta tabla de chofer, cuya clave primaria acá es el DNI, bueno, y a continuación, la descripción de los datos del chofer. Apellido, nombre, fecha de nacimiento, domicilio y teléfono. En el caso de la agencia de compra y venta de autos, el dueño del vehículo está descrito también por su DNI, apellido, nombre, domicilio y teléfono. Bien. Vamos a hacer acá en este momento un pequeño ejercicio. De cómo se eligen las claves primarias. Por ejemplo, en una persona, lo más habitual, lo más común es usar su DNI. En un empleado, se utilizará el CUIL, o sea, el Código Único de Identificación Laboral. En un cliente será el Código Único de Identificación Tributaria. En un libro se usa el ISDN, que es una clave internacional única para cada libro. La revista, por otro lado, usa el ISDN para hacerla identificada univocamente. Bueno, un automóvil, vimos que tiene varias posibilidades de acuerdo a donde esté, pero la mayoría de las veces será la patente. Un inmueble, el número de padrón que le asigna catástrofe de la municipalidad. Y un afiliado, de una obra social, por ejemplo, será su número de afiliado. Y así se estipulan las claves primarias. Bien, ahora vamos a ver relaciones. Acuérdense del ejemplo que vimos, donde teníamos una tabla de automóvil, salido de la fábrica. La de ID descripción, fíjense, acá está la tabla de descripción. E ID color, acá está la tabla color. ¿Cómo se relacionan estas tablas? Bien, acá hay una línea que une la clave primaria de la tabla de descripción. Se utiliza como clave foránea en la tabla automóvil. Y a su vez, el color se relaciona de la misma manera. Este diagrama que acabamos de armar en la bibliografía se llama modelo entidad-relación. Entidad porque acuérdense que las tablas se llaman entidades y en este caso están relacionadas a través de estos grafos. Y también se llaman base de datos relacionales. En la remisería teníamos un ID chofer. Está definido por datos que pertenecen a un automóvil. Acá el ID chofer tiene que agregarse para poderlo relacionar con el chofer que maneja. Pero en realidad este atributo no es atributo de un auto. Pero es necesario, es la forma de poder realizar la relación entre tablas agregando un campo con el DNI del chofer. En el caso del negocio de compra-venta y usado, también se describe el automóvil y se agrega la clave primaria de la tabla cliente. En este caso también se trata de un DNI, o sea, el dato que va a ir acá va a ser el DNI del propietario o del cliente. Vamos a cortar acá para que no se haga tan largo el video, así que los espero en el próximo.